Seguimos con el curso de Monitoring y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funcionaría el software que vamos a utilizar dentro de nuestros servidores para poder recoger la información y poder enviarla a nuestro InfluxDB. Entonces vamos a ver un poquito cómo está configurado dentro del Docker Compose y así le vemos un poquito. Entonces vamos a ver el BIM del Compose para que veáis un poquito cómo funcionaría la parte de Telegraph. Entonces lo tenemos ya por aquí para que lo veáis y fijaos, ¿vale? Vamos a arrancar un servicio llamado Telegraph, imagen, pues eso, última versión de Telegraph. En este caso creo que estamos funcionando, vamos a buscarlo, ¿vale? Telegraph, versión de Docker Hub, ¿vale? Sí, como veis aquí la última imagen de las que tenemos aquí funcionando tendría que ser la versión 1.31.1, ¿vale? Sería la que nosotros teóricamente estaríamos utilizando en este caso, ¿correcto? Entonces, tal como lo tenemos configurado, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, arrancar esta imagen, nombre del contenedor le ponemos Telegraph, lo de siempre, ¿no? Hacemos restart always, ¿no? ¿Sí? Y tema súper importante, ¿vale? Se supone que con los datos que nosotros vamos a enviar debemos de disponer lo que sería el hostname, ¿vale? Lo que sería la posibilidad de poder distinguir por host. Claro, si os dais cuenta, nosotros vamos a intentar enviar todos los datos directamente dentro del sistema, ¿vale? Y esos datos que nosotros vamos a enviar a partir de aquí, se supone que tendrían que estar categorizados, ¿no? Dentro de una misma base de datos, dentro de un mismo bucket en este caso, ¿no? Que sea ese bucket de monitor que nosotros hemos creado dentro de InfluenceDB. Pero claro, tendríamos que ser capaces de poder distinguir entre diferentes máquinas. Entonces, la manera que tiene de poder estipular Telegraph cuál es el nombre de la máquina que se supone que está colocando, se iría utilizando el nombre del hostname donde se supone que está instalado. Nosotros vamos a simular eso, ¿vale? Entonces, como lo estamos ejecutando dentro de un contenedor Docker, lo único que tenemos que hacer es indicarle el hostname, el nombre de la máquina que nosotros estamos monitorizando, y a partir de aquí, él enviará los datos como si eso fuera de este host concreto y luego podemos filtrar por host, ¿vale? Siguiente punto muy importante, ¿vale? El usuario. Claro, en este caso vamos a intentar reutilizar, ¿no? O poder capturar los datos que utiliza Docker. Entonces, claro, para esto sería súper importante tanto el usuario que va a utilizar Telegraph para poder arrancar, como el grupo de usuarios al cual se supone que pertenece. ¿Por qué os digo esto? Porque luego vamos a tener que utilizar el enganche contra el bar barra run barra dockershock, que es el que vais a ver aquí, ¿no? Entonces, claro, el proceso que se está ejecutando dentro del contenedor tiene que tener permisos adecuados para poder establecer la comunicación contra el dockershock y poder extraer la información para luego poder enviar lo que sería la parte correspondiente de las métricas. Entonces, claro, es súper importante que tenga permisos para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, en mi caso, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Si yo hago un ls menos la del barra barra run barra docker, ¿vale? Barra dockershock. Veis que en este caso pertenece al grupo docker, ¿vale? Es decir, pertenece a root, como estáis viendo aquí, y pertenece al grupo docker. Entonces, claro, tendríamos que decirle que debería de pertenecer a ese grupo. ¿Cómo hacemos esto? Pues, claro, si hacemos un cat de barra etc barra group, ¿vale? Y decimos grep docker, ¿no? Nos va a decir que pertenece al grupo 8, 4, 8, perdón, 9, 8, 4, ¿vale? Veis que mi usuario, si tiene permiso, ¿vale? Sería nuestro usuario, teóricamente, mil uno, y teóricamente debería de pertenecer a ese grupo. Entonces, como mi usuario pertenece, teóricamente, a ese grupo, debería de tener acceso a ese barra barra run barra docker.shock, ¿vale? Entonces, claro, este número que veis aquí es el número que tendríais que poner después del dos puntos dentro del fichero compose.yabl, el apartado user. Para la parte de, en nuestro caso, ¿no? De la parte del usuario, es decir, en mi caso, el mil uno, ¿cómo lo he sabido? Pues, bueno, si yo le digo huamai, ¿vale? Él me dice que soy ppsan, o sea, que se supone que estoy utilizando el usuario ppsan. Si yo hago el cat de barra fdc, barra password, ¿vale? Y le digo grep ppsan, ¿vale? Veis que esto estaría identificado inicialmente con el usuario mil. Entonces, se supone que yo, en este caso, tendría que colocar el usuario mil. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Irme al fichero compose.yaml y, en este caso, decirle que soy el usuario mil. ¿Veis, no? Decirle que soy el usuario mil y que debería de pertenecer mi usuario al grupo 984, ¿vale? Para que no nos dé problemas con el acceso al fichero de Docker. ¿Por qué? Porque queremos monitorizar nuestro servicio de Docker. ¿Cuál es la siguiente que tenemos que hacer? Bueno, muy importante, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos a realizar un mapeo, ¿vale? De nuestro barra, es decir, del directorio principal de nuestro sistema. Y lo vamos a colocar en la carpeta barra host fs. Y le vamos a indicar que sería en formato solo de lectura. Para que no puedan modificarse los datos desde el proceso de telegraph. Y así no tengamos ningún tipo de problema de seguridad a la hora de manipulación de información de los datos que están dentro de barra. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo en este caso? Muy sencillo. Estaríamos montando en este fichero barra host, barra fs. Muy importante, que luego lo veremos. Vamos a intentar cargar un fichero de environment específico para telegraph, ¿vale? En este caso lo he colocado en un fichero aparte. Porque es muy habitual que tengas que colocarlo en otro servidor diferente. Para que podáis coger estos ficheros y moverlos directamente a los directorios que tengáis configurados allí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ficherito de telegraph? Pues muy sencillo. Fijaos, ¿vale? Si vamos a hacer el CAD del config en .telegraph, ¿vale? Si os dais cuenta, es una especie de rollo de mapeo. Lo que te dice es, ¿dónde está la carpeta etc? Pues en el barra host, barra fs, barra etc. Si os dais cuenta, el barra host, barra fs es donde nosotros montábamos barra. Pues eso, en barra etc es donde deberían estar las comunicaciones. En barra proc, los procesos en sys. En la carpeta sistema bar, las variables, ¿no? Run, las partes de configuraciones y luego en el prefijo que para el resto de historias sería que tendría que estar todo dentro de la carpeta barra host, barra fs, ¿no? Es decir, este fichero en telegraph es el fichero que nos va a permitir poder saber, pues eso, dónde se supone que estarían las carpetas típicas dentro de Linux. Como esto lo hemos configurado antes para que barra, barra, vaya a barra, barra host fs, pues estaría perfecto y no tendríamos ningún tipo de problema. Repasamos otra vez, ¿vale? Si os dais cuenta, el siguiente punto y el último que nos faltaría ya en este caso por poder configurar sería el fichero telegraph.conf, que si os dais cuenta iría cargado a la carpeta barra etc, barra telegraph, barra telegraph.conf en un formato de solo lectura. ¿Qué vamos a meter aquí? Pues aquí es donde irían todas las configuraciones que nosotros vayamos a marcar dentro del sistema. Entonces vamos a ir explicando poco a poco el fichero. Vamos a terminar de explicar el fichero y así lo vemos. Si os dais cuenta, depende de InfluxDB2, esto estaría perfecto, estaría metido dentro de la carpeta monitor, carga el fichero en file que hemos visto y carga los volúmenes que hemos indicado. ¿Qué nos faltaría a partir de aquí? Lo que serían las configuraciones de nuestro telegraph. Es decir, ver un poquito lo que serían todas las informaciones que nosotros queremos recopilar, cómo las queremos procesar y en dónde las queremos enviar en nuestro caso. Entonces tendríamos que ver este fichero telegraph.conf donde veremos esa parte de configuraciones. Entonces salimos de aquí y vamos a hacer el Vim del config de telegraph.conf. Fijaos, temas importantes. Como veis vamos a tener varios tipos de configuraciones. Las primeras configuraciones serían configuraciones correspondientes a la gente, es decir, configuraciones que nosotros vamos a hacer de cuándo recoger la información y todo este rollo. Luego vamos a ver unas incorporaciones, en nuestro caso serían inputs, que serían diferentes módulos que luego vamos a hacer y luego por el otro lado vamos a meter una parte de configuración de dónde enviar los datos con InfluenceDB. Vamos a ir poquito a poco para que así lo veáis un poquito por encima. Configuraciones típicas de un agente, ¿vale? Tema importante, interval. Interval sería cuando nosotros vamos a intentar hacerlo, cada cuánto se supone que vamos a capturar las métricas. En este caso sería cada 10 segundos, ¿vale? Y el FlushInterval sería cada 10 segundos, el FlushJitter cada 0 segundos. Si os dais cuenta, lo que intentamos hacer a efectos prácticos es recoger los datos, en este caso cada 10 segundos. Es de todo lo que estáis viendo aquí, sería como la parte más relevante, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a configurar a partir de aquí? Pues diferentes módulos, ¿vale? Primero vamos a empezar por el de Docker. Si os dais cuenta, uno de los temas importantes es que va a manejar un determinado conjunto de inputs. ¿Qué son los inputs? Muy sencillo, si buscáis por Telegraph Plugins, ¿vale? Vas a encontraros con esta web, ¿vale? Que sería el directorio de plugins que tenemos configurados para Telegraph, ¿vale? ¿Qué es lo que os vais a encontrar aquí? Bueno, pues como veis, un montón de tipos de plugins diferentes que tenemos disponibles, que serían todos los tipos que nosotros tenemos manejados aquí. Por un lado teníamos tipos de input, ¿vale? Que sería extracción de información dentro del servidor. Output, sería salidas de información. Agregator, sería agregadores de información. Y procesador, proceso, sería procesador de información. Y luego external, pues eso, uso de elementos externos. Claro, si pulsáis por input, decís que queréis configurar, por ejemplo, los servidores y filtráis por temas de Linux, veis que tendríais aquí 24 servidores que podéis llegar a monitorizar desde un servidor de Apache a un servidor de MySQL, ¿vale? En nuestro caso, la parte más interesante sería definir que no queremos filtrar por servidores, sino que queremos solamente aquellos que sean correspondientes de Linux y que nos dieran información dentro del sistema, ¿no? Dentro de systems. Y aquí tenéis un montón de ellos que podemos llegar a utilizar, que nos pueden llegar a fabricar informaciones. Entonces, en concreto, uno de los que a nosotros nos va a interesar, sobre todo, será este que os decía dentro de Docker. Entonces, si ponemos un input Docker, sería intentar activar el plugin de Docker dentro de los inputs, ¿vale? En este caso, sería extraer la información. ¿Qué tenemos que meterle aquí? Pues eso, la dirección del socket, ¿no? Que se supone que nosotros tenemos que colocar. En este caso, tenía que colocarle esta configuración de Perdevice Include lo que sería la CPU. Es decir, por cada dispositivo, incluir lo que sería la parte de la CPU. ¿Vale? Tema súper interesante para poder hacerlo. ¿Cuáles más son varios inputs que vamos a colocar? Pues el uso, por ejemplo, de input CPU, como estáis viendo por aquí, donde vamos a darle ciertos parámetros. Entonces, si os dais cuenta, en cada una de las configuraciones o secciones, ¿vale? Esto sería la configuración específica de uno de estos plugins, ¿vale? Esto lo único que tenéis que ver es iros a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo que sé, al inputs.cpu. Pues sería buscar por aquí por CPU, por ejemplo, ¿vale? Intentaríais seleccionar esto, pulsar en cualquiera de ellos, ir a la parte de View y esto sería la parte de la documentación específica donde os va a explicar en concreto cómo funciona y los parámetros que podéis llegar a colocarles en este caso. Yo, si os dais cuenta, le he colocado el Per CPU True y el Total CPU, ¿vale? Dice, esto reportaría los stats por cada CPU o no. En este caso le he dicho que sí. Y en este caso me daría la información del total, ¿no? O del total del uso de la CPU. Si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. En este caso, si os dais cuenta, son los dos parámetros que yo le he indicado en este caso. Esto lo ideal sería que intentaseis mirar todos y cada una de los puntos que vosotros hayáis dado y ver un poquito cuáles son las configuraciones especiales que le queréis hacer. Eso significa que os puede crear más o menos métricas que luego podéis llegar a utilizar o no utilizar dependiendo de los usos que vosotros queráis. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues eso, el uso de Linux CPU. Otra de las métricas importantes, ¿vale? Sí, si buscáis por Linux CPU. Bueno, voy a buscar por CPU a secas, ¿vale? Veis que esto sería otro de los detalles importantes, ¿no? Uso de Linux CPU, exactamente lo mismo, ¿no? Se supone que recoge información de las métricas expuestas por parte de los sistemas Linux de lo que serían los datos de las CPUs. Entonces, en este caso, como veis, efectivamente tiraría del sistema, ¿no? Y luego intentaría recopilar las métricas por aquí como, por ejemplo, temas de frecuencias, ¿no? De las CPUs que nosotros estamos manejando. Os dais cuenta que todos van a ser así. Impuls de sistema, impuls de disco, impuls de entrada-salida de disco, ¿no? Plugins típicos de salida de disco. Luego, manejo de memoria, ¿no? Pues eso, manejo de memoria libre, ocupada, buffer, los típicos datos que solemos ver en un top, ¿vale? Configuración de red con este plugin de net y de netstat, ¿vale? Configuración de uso de procesos y uso de swap. Configuración de procesos temporales y invocación de los processtat, ¿no? Es decir, de los estados correspondientes de los procesos. Y con esto tendríamos todos los elementos que tenemos. ¿Qué tendríamos que configurar en este caso? Pues si tenemos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, un servidor de engines, pues tendríamos que ver cómo funciona el servidor de engines y cómo activarlo y cómo configurarlo. Si tenemos un servidor de Apache, tres cuartos de lo mismo. Tendríamos que ir configurando estos inputs sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí al final? Si os dais cuenta, tendríamos la configuración del acceso a nuestro influx de B2. Vale, en este caso, la dirección URL, otra vez, como la estoy levantando dentro del mismo fichero, Docker Compose, que estoy manejando en este caso, la dirección URL coincide con exactamente la misma que metemos nosotros dentro del grafana. HTTP, dos puntos barra barra, influx de B2, dos puntos 8086. ¿Por qué? Porque accedemos directamente al nombre interno vía DNS de Docker y no tenemos por qué preocuparnos por qué dirección IP es la que se supone que se ha colocado. Aquí tendríamos el caso de mi organización y el nombre del bucket. Si recordáis, este nombre del token que nosotros habíamos colocado, lo habíamos modificado porque lo habíamos generado de manera aleatoria. Entonces, tendríamos que salirnos de aquí, poder ver los valores de .environment, recoger el valor del token que nosotros habíamos generado antes, que veis que lo habíamos metido en la configuración del admin token, y lo tendríamos que meter, en nuestro caso, en la configuración de Telegraph. En concreto, aquí, en la parte de la gestión del token. Entonces, borraríamos aquí lo que tenemos, tendríamos que colocarlo a partir de aquí pegado y directamente guardaríamos el fichero. Entonces, si os dais cuenta, y vamos a repasar otra vez el compose.yml, tendríamos ya configurado tanto el fichero de entorno del fichero de Telegraph como la configuración que nosotros hemos puesto aquí dentro del Telegraph como el acceso que necesitábamos al fichero barra barra run para Docker. Y aquí habíamos configurado las configuraciones que nosotros teníamos dentro del usuario. Entonces, si todo va bien, deberíamos ser capaces de poder arrancarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, en este caso, simplemente pulsando el 04. Vamos a hacer el cat del 04 Telegraph. Y veis que en este caso simplemente sería hacer el app. Vamos a meterle el "-d". Por cierto, vamos a meterle aquí 04. Vamos a meterle el "-d". Al final, claro, ¿por qué no meto aquí el "-d"? Porque primero es muy interesante poder ejecutarlo así por si tenemos algún tipo de problema y nos suelta algún tipo de error en el log. Luego simplemente podríamos pulsar control-c y luego simplemente terminar de arrancarlo con el "-d". Al final, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto como está. Como lo teníamos pensado en un principio, hacemos punto barra 04. Launch Telegraph, ¿vale? Veis que en este caso otra vez lo mismo. Debería iterar descargarse la última imagen disponible. Tendría que descargarla a 1.31.1 en mi caso, ¿vale? Y como veis, a partir de aquí la verdad es que no tarda mucho y termina por arrancarlo. Asocia con el componente y veis que en este caso sería la parte de configuración. Veis que me da, como veis aquí, el loading config, ¿no? Bueno, tiene algunas opciones como que no le ha gustado, ¿no? Dice, bueno, un pequeño warning, esto se ha quitado, deberías de colocar esta otra opción, por ejemplo, ¿vale? El perdebiz include, ¿vale? Dice que ha arrancado la versión 1.tal, tiene, bueno, tiene muchos plugins configurados, pero solamente son estos los que tiene configurados en nuestro caso y son los mismos que le hemos metido en el fichero de configuración. No ha cargado ningún non-agregator, no ha cargado ningún accessor, no ha cargado ningún secret store, ¿vale? Ha cargado el output que le hemos dicho, ¿no? Del influx de B versión V2. Va a estar taggeado, ¿veis, no? Con el host de Moria, ¿no? Que es el que nosotros le hemos colocado. Bueno, simplemente tiene un pequeño input que tendríamos que retocar y luego veis que lo coloca el intervalo de 10 segundos con el host na memoria y el flux, ¿no? Cada 10 segundos, ¿no? Entonces, en este caso simplemente parece que no ha dado ningún error, que está funcionando todo de manera correcta. Simplemente pulsamos control C para que lo pare y luego simplemente tendríamos que intentar volver a lanzarlo todo, ¿vale? Ya, ¿no? Que si os dais cuenta, si hacemos el cat del 0.5, entonces supone que arrancaría todos los servicios que estarían pendientes de arrancar, incluido Telegraph en nuestro caso. Pues simplemente arrancaríamos por aquí y como veis, pues efectivamente ha configurado que InflugeDev está arrancado, está arrancado Telegraph y está arrancado Grafana. El tema importante, que no sé si lo he configurado antes, ¿vale? Si hacemos el bin del compose.yaml, se supone que también Telegraph depende de InflugeDev2, ¿vale? Porque evidentemente si no está levantado Influge, no podemos llegar a enviar los datos dentro de nuestra parte, ¿vale? Entonces, bueno, si todo va bien, se supone que deberíamos estar recopilando la información. ¿Cómo podemos saber si estamos recopilando correctamente la información? ¿Dónde tendríamos que ir? Bueno, pues donde tendríamos que ir sería directamente irnos a nuestro a nuestro InflugeDev para ver si estaría cargando los datos. ¿Dónde tenemos que ir? Al apartado de ViewData o el Data Explorer, ¿vale? Y veis que aquí tendríamos la base de datos de Monitor, lo que sería el bucket, y veis que ya nos han aparecido aquí un montón de datos. Veis que nos aparecen datos de CPU, datos, por ejemplo, del uso por parte del usuario, de la CPU a nivel total, los datos correspondientes del filtro, ¿no? Del host de Moria. Y si yo directamente digo que me lo sume, veis que ya me estaría recopilando la información de la última hora conforme a los datos que nosotros estamos manejando. Veis que simplemente tenemos los últimos minutos, ¿no? Porque evidentemente acabamos de empezar a marcar estos datos y con esto lo tendríamos más o menos hecho. Entonces, si os dais cuenta qué es lo que hemos conseguido más o menos con esto, muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que hemos conseguido en este caso es empezar a recopilar datos dentro de un determinado servidor, empaquetar todos esos datos en ese formato que va a manejar Telegraph y enviar los datos para poder almacenarlos todos directamente dentro de InflusDB. Y hemos comprobado que hemos arrancado Telegraph, no nos ha dado ningún error crítico, ¿no? Es decir, no ha paralizado el arranque del servidor y luego del otro lado InflusDB ya está recopilando lo que es la información. En el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es con esa información que nosotros hemos recopilado, es intentar poner en marcha lo que serían los diferentes dashboards que deberían de darnos acceso a esa información para poder visualizarlo de una manera relativamente sencilla. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!